Patri, Patri y los originales En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce tierra y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad Es dejar de ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no flague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido aquí Entre cada otro amor Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada otro amor Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Que cuando tu mirada soy tan vulnerable Prende la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no flague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido aquí Entre cada otro amor Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Que vienes y sutil Entre cada otro amor Entre cada célula Y el que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas A tu entorno, a tus efectos Tú me has moldeado Y en todo vives tú Y en todo vives tú Padre, padre Y en los originales Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, mi locura tú Entre cada otro amor Entre cada célula vives tú Desde cada célula vives tú Liqueza Poder